Reseña. De esta historia se ha sabido poco y nada, no porque careciera de importancia o de belleza, sino más bien por todo lo contrario. Sucede que estas dos han traspasado, sin descaro, cada uno de los límites que la sociedad en la que estaban inmersas pretendían imponerles. Y eso ni hace falta decirlo, ofende hondamente a cualquier buen ciudadano que se precie de tal. Seguramente, algunos arguirán enfermedad o demencia, otros sin moralidad y promiscuidad, otros señalarán con el dedo pero fantasearán con ellas en cuartos de baño o al lado de sus esposas dormidas. Siempre ha sido así, y aún hoy lo sigue siendo. Y así fue el caso de nuestras amantes en su tiempo y espacio. Tiempo en que las mujeres eran consideradas incapaces por la mismísima ley. Tiempo también en que comenzaban a colarse en la escena las luchas sufragistas desde el interior de algunas provincias. Las mujeres lentamente comenzaban a cuestionarse y a cuestionar la situación de desigualdad infundadas en la que habían sido sometidas desde su más niña memoria. Nuestras amantes, cada una en su momento, se verá atravesada por esta y otras tantas luchas que deberán enfrentar con coraje y alegría, porque no hay otra forma de hacer la revolución. Como es de suponer, por la previsibilidad del comportamiento, cada género reaccionó al aberrante hecho conforme los patrones preestablecidos y perfectamente asimilados por los que fueron configurados. Varones de virilidad endeble se sintieron mancillados en sombría y han practicado todo tipo de humillaciones y abusos contra estas dos. Mujeres abnegadas, degradadas a objeto y anhelantes por vengar la traición de toda aquella que ose desear algo diferente. Las han decretado amplias merecedoras de cuanto desprecio, desacreditación y o rumor malicioso fuera posible. Sin embargo, a estas dos nada parecía afectarles. Se paseaban en sus narices como si tal cosa, muy horondas de la mano y besándose en cualquier esquina, regalándose flores y sonrisas a plena luz del día, mostrando el relucir de sus pupilas aún en los días más grises. Y eso ofendía más hondo todavía. Ellas conocían al dedillo cada una de esas miradas y las intenciones maliciosas que se esconden tras aquellos buenos días. En Pero su energía estaba puesta en otra cosa, mucho más importante y necesaria aún. Se sabían parte de un movimiento creciente hacia un estadio de mayores derechos, donde hacía falta poner el cuerpo y pelear. Reseñas, el primer capitulito de Historia de las amantes de María Eugenia Casenave. Muchas gracias y buenas noches.